La noche del 12 se llama la película que se estrenó recientemente en nuestras salas de cine exclusiva para cierto tipo de cine de autor. Es una película de producción francesa dirigida por un señor llamado Dominique Moll, que él es alemán. La película es de producción francesa, pero él es alemán, filmada en Francia. La película va más o menos en torno a un crimen que se está investigando y en principio habla como que está basada o inspirada en algunos casos reales, no específicamente en ninguno, sino en casos reales que han sucedido en Francia. En principio se siente como un thriller de investigación tipo Hollywood, donde hay un equipo de investigadores que están... La fórmula, la fórmula de detectives, de investigación. Exacto, tiene su tono de que ellos van a investigar. La forma de hacer las cosas. Van viendo posibles culpables y... Su pared. Exacto, exactamente. Van descartando. Hay uno que tú crees que ese es seguro porque ese tipo está medio loco. Tiene ese estilo de película como típica de investigación de Hollywood. Pero al ser cine de autor y una película europea, obviamente ellos no podían, no pueden quedarse en esa... Ese cliché. En esa línea de cliché zoide. Y entonces comienza a entrar un discurso más, más contestatario sobre la misma sociedad francesa en sí. Porque obviamente uno tiene la referencia de una Francia hermosa, la Torre Eiffel, el lenguaje del amor, que esto que lo otro. Pero ya lo que hemos visto un par de cosas sabemos que son sociedades infinitamente machistas, misóginas, racistas. Pero esconden todo eso detrás de una serie de regulaciones. Ellos mismos tienen que hacer esas regulaciones para controlarse su mismo racismo, su misma misoginia, su misma... Todo ese tipo de cosas oscuras que tienen esas sociedades. Y la película te da esas pinceladas, te deja ver esos momentos a través de la investigación que hacen los policías y las dificultades que le presenta el sistema para ellos llevar a cabo su trabajo. que ahí es donde me llama la atención que sea así. Porque si lo estamos viendo en la película, en una película que es así de carácter realista y seria, es muy probable que eso suceda en la realidad, que haya muchas trabas para las... No, claro. Un sistema como ese. Y bueno, el cine también se ha encargado de demostrar eso. Ya esta historia contemporánea que dices, pero, por ejemplo, lo que hemos... lo que ha expuesto, por ejemplo, Xavier Dolan en sus películas sobre ese sistema. También creo que un profeta, puede ser. Ah, efectivamente. Podemos hablar de un profeta también. Obviamente, una sociedad que está en crisis de multiculturalidad, podríamos decir, ¿no? La migración ha sido un factor importante para la construcción de esa sociedad y creo que le ha traído unos contrastes que ellos no han sabido asimilar. Y creo que como sociedad vienen enfrentando muchísimos problemas. Creo que, por ejemplo, el conflicto que tienen con los árabes de convivencia y todo eso, yo recuerdo que leí un libro que se llama En la piel de una yihadista, algo así, y es un problema que está teniendo la sociedad francesa que muchas jovencitas se están convirtiendo a esta religión y terminan siendo esclavas de esos grupos extremistas. Y son jovencitas de clase media que no es que están en una posición de desventaja social o ese tipo de cosa, no. De clase media que tienen su necesidad de cubierta, pero se encuentran a través de estos grupos de internet con esa gente que las conquista y terminan desapareciéndose. Y la familia, buscándolas, las encuentra secuestradas, ¿no? Porque se van engañadas, obviamente, en estas bandas. O sea, lo que te digo es que es una sociedad muy compleja que se enfrenta a unos retos del siglo XXI, ¿no? Una inmigración constante, unos compromisos que se asumen como parte de la Unión Europea, que tal vez no están ellos muy de acuerdo como sociedad, y que constantemente los replicamos, se ven en la noticia, ¿no? Sí. Que son frutos de la misma convivencia, que no se adaptan y que realmente han desdibujado un poco esa Francia romántica, que existió en algún momento porque tiene históricamente su comportamiento de imperio, ¿no? Y subyogación de pueblos y todo ese tipo de cosas. Sí. Bueno, como todo país grande, ¿no? Que tampoco es el único, ni el primero, ni el último. Este, pero sí, ciertamente, es algo que debe de contarlo el cine porque el cine se cuenta de lo que pasa, ¿no? Es un reflejo de lo que pasa y una denuncia, ¿no? Yo recuerdo, se me recuerda una anécdota que estábamos hablando con una muchacha francesa que ella era esposa de un amigo de nosotros, y hablábamos de eso, de las conductas de los países grandes sobre los países más pequeños. Y nosotros hablábamos de que Estados Unidos que maneja el mundo, que esto, que lo otro, que abusan, que esto, que lo otro. Y ella dice, mira, yo prefiero que sea Estados Unidos que maneja el mundo, porque si fueran los franceses, fuera mucho peor. Dice él. Dijo una francesa, ya de pura cepa. No, claro, pero son esas… Quote, quote, estamos citando para que no lo digan. Supuestamente alegadamente. Pero pasa con todo el poder, ¿no? Esa subición que se hace y todo ese tipo de cosas, y que es algo de toda la vida. Pero ciertamente ha llegado un punto de inflexión actual en que el conflicto es algo cotidiano. Sí, sí. Cotidiano, y que mira, por ejemplo, que afectó lo del Brexit y todo eso ya en otros países como Inglaterra, que se salieron de la Unión Europea, por esos compromisos que se asumen de la colectividad, de acoger refugiados, de todo el asunto de humanidad y de cuota, como parte de un grupo que al final, al cabo, lo de abajo y lo del día a día no saben esos compromisos de la gente grande, ¿no? Son la grama. Son la grama de los elefantes que pelean, dicuten, y bueno, uno tiene que asumir con el día a día, pues, lo que pasa. Sí. Pero al final, ¿te gustó o no te gustó? Sí, sí, la película es muy buena. Sobre todo porque a mí me gusta ver ese tipo de cine así, que nos quita el romanticismo de los países que admiramos, que solemos admirar en estas sociedades. Y Francia es uno de los principales de los países que uno ve como, wow, los franceses. Pero cuando tú ves este tipo de película, tú dices, coño, los franceses. Porque te muestra cosas que son perfectamente aplicables a nosotros, de las situaciones, las trabas que tienen para una investigación, nos aterriza en cuanto a esos países. Sí, y te genera empatía, ¿no? Te genera solidaridad. Sí, la película incluso maneja temas importantes como la culpabilización de las víctimas, que eso se usa mucho, uno lo ve mucho de este lado del mundo. Aquí todos los días. Aquí siempre la víctima es la culpa de todo lo que le pasa. Exacto, la culpabilización de las víctimas. Y como el autor ve, no ve una solución, no prevé una solución rápida a esa situación. Es decir, aquí pasa esto y esto y esto y esto. Y no, yo no veo que por los próximos años vaya a haber una solución, que es lo que plantea la película en términos generales. Es decir que sí, hay problemas que resolver en esas sociedades. Y esas mezclas se deben precisamente a esas intervenciones. Cuando tú intervienes un país y comienzas a explotarle sus recursos y demás, eso viene con una carga y es que de alguna manera tú te vas a mezclar con esa gente. Aunque tú no lo quieras, aunque tú los odies, vas a terminar mezclándote. En algún momento va a haber gente de allá aquí y gente de aquí y allá. Y eso crea hasta, en algunos ciudadanos crea hasta una culpabilidad. Hay un sentimiento de culpabilidad. Que pasa, por ejemplo, en Alemania, que hay como cierta vergüenza con aquello que pasó, que esto que lo otro, que esos temas son vedados porque no se puede hablar de eso. Y es por eso, porque hay como cierta culpabilidad intrínseca en algunos ciudadanos. Bueno, ellos han hecho un ejercicio de conciencia que, bueno, lo expone Moore, Michael Moore, en su documental que me parece interesantísimo de dónde es el próximo sitio que vamos a invadir y de lo que se aprende, de lo que han aprendido otras personas de las invasiones, ¿no? Y ahí aprenden un poco eso del reconocimiento de la culpa y de asumir esa responsabilidad, pero sobre todo de tratar de que eso no se olvide para que eso nunca vuelva a pasar. Sí, sí. Yo creo que la película, por eso te decía que la película, aunque comienza como un thriller básico de suspenso y de investigación de una situación, llega a ese punto de cuestionar todas esas situaciones. Y ese es el gran aporte que hace esta película. que te vende esa idea de que, mira, vamos a ver esta película de resolución de un crimen, pero no. Vamos a ver también todo lo que gira alrededor de la sociedad en la que suceden estas cosas. ¿Cómo se llama otra vez la película? La película se llama La Noche del 12 y está disponible en la sala ahora mismo para cuando salga este video. Así que, recomendable, recomendable, de Dominic Moore. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!